Por último, diputadas y diputados, con sinceridad les digo que no espero de ustedes una votación mayoritaria en contra del desafuero. No soy ingenuo. Ustedes ya recibieron la orden de los jefes de sus partidos y van a actuar por consigna, aunque se hagan llamar representantes populares. Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México! De los nobles postulados de la gran revolución, solo Cárdenas del Río, Tatalázaro cumplió. Después hubo decepción con gobiernos que siguieron. Trajeron la represión. Hombres en lucha surgieron. Llegó Rubén Jaramillo y surgió Lucio Cabañas. Llegó Everto Castillo, así surge Vázquez Rojas. Vallejo y más dirigentes, como Don Valentín Campa, Diego Lucero Martínez, Pablo Gómez y Támez García. Llegó Ando el revolucionario, ármalo con sus ideales. Le hicieron pasar calvario, corruptos, neoliberales. Revolución de conciencia, mover a la reflexión. Era muy grande desgracia, consentir la corrupción. Recibir el bastón de mando de los pueblos originarios de nuestra gran nación. Reafirmo el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. Después de la política... Muchos no vieron el cambio, pero hasta su sangre dieron régimen autoritario. Muchos desaparecieron, neoliberales y su magia. El dinero se llevaron, les faltó leche materna. Y a México hipotecaron. El subcomandante Marcos, Rosario Ibarra de Piedra. Los sociales y movimientos, ya nada los detendría. Amlo el revolucionario, que en la lucha se templó. Tan necio y persistente, que llegó a ser presidente. Las mentiras, la calumnia, no han podido hacerle mella. Blindado contra la infamia, tiene el culcor de la estrella. Ella dio clases de historia, lecciones de economía. Proyectos, sembrados, deja que alguien los abonara. Es un mayor, está como obrador. Es un mayor, está como obrador. ¡Mexicanas! ¡Mexicanos! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Gracias!